...con los mixtos. Tercer clasificado. Pedro Gálvez Vallejo. Con 59 puntos. Lo entrega... Lo entrega... Pepe. Segundo clasificado de mixtos de jilguero. José Carrillo López. De mixtos de jilguero. Entrega el trofeo... De la Asociación de Albuquerque. Primer clasificado de mixtos de jilguero. Antonio Pérez Molina. Entrega el trofeo de la Asociación de Albuquerque. Asociación de Albuquerque. Asociación de Albuquerque. No me vais a hacer palma cuando me muera. Hacérmela ahora vivo. Os digo que es un millón de gracias a todos. Porque esto lo mereceis. Usted es más que yo. Y al juez le doy las gracias también. Llénala de champá y la bebemos, ya está. Llénala y la bebemos, hostia. No, mírala. Que la llene. Se lo merece usted, pero se lo merece el pájaro. Muchas gracias a todos. Gilero. Robustiano Nicolás Alba. Con 48 puntos. Se lo merece usted. Arriba. Quinto clasificador. Quinto clasificado. De Gilero. José Antonio Dupín López. Con 48 puntos. Entrega el trofeo. Antonio. Quinto clasificado. José J. Castro Fajardo. Con 50 puntos. Entrega el trofeo. Mete. Bien. Para el paya lo rujo. Tercer clasificado. Este lo quiere entrar también. ¡Hombre! Benito Muñoz Saturno. Con 53 puntos. Entrega. Antonio de la Penta. Segundo clasificado. José J. Castro Pajardo con 53 puntos. Entrega Antonio Teguero. El primer clasificado de Teguero. Antonio Pérez Molina. Enhorabuena. Y a ver si se lleva el nacional. A ver si se lleva el nacional. No, no se lleva el nacional. Joder que no. No lo harás. Y ahora. Hay que hacer eso, ¿no? No puede. Sorpresa. Y ahora te agradeces. Madre mía. José J. Castro Pérez Molina con 58 puntos. ¡Ay, tú! Ha llegado los tres iguales, ¿no? ¡Sanrepe! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No sé. No sé que me lleven un atrapado delante de ellos. No, no, por nada. ¿Nos tiramos al suelo o qué? Que nos ha paleado por todos lados. Ahora llama a alguien que te ayude. ¡Déjame una garra! ¡Ahí, tú! ¡Andre mía, ahora! ¡Al pego! Hola, bravo, arriba. Nos Dios les ha口ado conmigo para tomar notas de confirmación y habitación. ¡No, bravo! Muchas gracias por asistir. Al año que viene, liquidado.